Estar clear Factor 64 Greenline Yo tambi Oye, para el otro cheque lo compro Lo van a comprar Yo lo tengo complado ya Complado Complado Comprado 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 Como hacemos nosotros R con R R R con R R Mi amor Jajaja Tatas Tatas Jajajaja A ver si echa paleta la puta beta esta de mierda No vamos a jugar Jajaja 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 ¿A que quiere jugar? Jajaja 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 El ¿Quien nos quedamos yo? ¿Cabroki? ¿Serie? ¿Ya? ¿Hicimos una jugada cabrón? ¡Cabrón! ¡Lo hemos disparado a los dos! ¡Me atona un poquito sueldo! Ehhhhh.. ¿Quieren dos? Recuperad esos objetivos UAV de respuesta ¡Aprovechadlo! ¡Muy bien! ¡Estamos tomando Alpha! ¡Os necesitamos en Charlie! ¡Asegurando Bravo! ¡Estamos perdiendo! ¡Qué susto me ha dado cabrón! ¡Alfa asegurado! ¡Hemos tomado Bravo! ¿Sabes? ¡Cuando no se han perdido un verdadero! ¿En qué momento te apareció que sea uno del equipo y empezas a tirar tío? ¡Si! ¡Porque! ¡Estaba pendiente de que se tirara bien! ¡Mmm! ¡Ostias! ¡La que me han dado! ¡Mmm! ¡Hostias! ¡La que me han dado! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Tomad el tercero! Vale, tiro misil por ahí ¡No! ¡Sí! ¡Si! ¡Un poquito regular! en el objetivo la ventaja es nuestra seguid presionando UAV enemigo entrando UAV aliado encima comenzar a descargar pum 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 joder yo estoy aquí en la ventaja cubriendo y me estoy aburriendo toma a menos me ha chupado uno vale hijo de puta asomad la jeta putas mariconas ataque aéreo de precisión aliado en camino mucho cuidado en serio en el juego que puede hay nadie debo recargar UAV aliado encima comenzamos el barrio ala no ay la puta tío no asegurando fe todos los puntos son nuestros no cedáis bien 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 que salgan por aquí que salgan por aquí salid por charly por charly es caro no sé si alfa vale por otra por otra por otra buena y no lo defiendas caro escúchame estaba disparándole a otro hermano a todos los lados no puedo cubrir anda ya eso no mata ni uno seguro si caro coño tu prima Wilson aliado tiro misil tenemos todos los objetivos seguid así cuidado misil de crucero aliado vaya mierda de misil hermano tranquilo yo también he tirado uno muy mal comenzamos el barrido el equipo necesita ayuda en alfa ya está no hay enemigo en alfa que cuando has llegado ya estaba limpio no gilipollas le he matado yo mira lo detrás de la casa recargando que no veo a nadie mierda en alfa me han matado necesitamos que estáis a tomar estáis a tomar por culo maricones hemos perdido alfa os necesitamos en C ahora en C tío no lo sé se lo llevan UAV enemigo encima estoy aquí el enemigo está tomando bravo vamos ya llevamos dos la ventaja es nuestra hemos perdido fe ¿dónde arriba? ya está ya me lo he matado vale tío cegador ahí dentro vale están disparando desde la casa ¿dónde? aquí arriba hay otro vale no otro limpio subo con tío muerto vale muy buena jaúl sí, sí, sí buenísimo entramos entramos ataque aéreo de precisión hemos conseguido bravo nadie limpio vamos el cuerpo es el la orden esa tío que mierda de arma es tío pues dice que es buena de puta madre es muy lenta dispara una ráfaga es muy lenta pero hace mucho daño ya quiere que te dispare como una EP7 y haga un poco daño que lo den claro cada uno tiene lo suyo joder venga sube por aquí ahí como te le he quitado jaúl sí hay uno aquí abajo creo vamos a conseguirlo hostia hemos hecho muy bien ahí tío el AK-47 tenemos alfa el AK-47 todos los puntos son nuestros UAV enemigo encima quiero ver música épica tío bueno muy buenas señores muy buenas hoy de momento no le ha salido el error de romper el grupo a lo mejor lo han arreglado a lo mejor sale pero si porque lo has dicho mira 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 jaúl le he dado eh al final le he dado que puta maquina niño vámonos don't know don't know